Bélgica ha generado una nueva generación de grandes jugadores, que ha despertado el interés y las expectativas para este Mundial de Rusia 2018. En la pasada Eurocopa 2016, cayó en cuartos de final con la sorprendente Gales. El camino de los Diablos Rojos belgas en la clasificación para el Mundial, ha sido prácticamente impecable. De diez partidos, ganaron nueve y solo empataron uno contra Grecia, que finalmente fue segunda del grupo. Junto con Alemania, y con 43 goles a favor, fue la Salexio un más anotadora en la fase de clasificación. Solo recibieron seis goles en contra. Después de la decepción en la pasada Eurocopa, el nuevo entrenador Roberto Martínez, tiene por delante una gran tarea que realizar. En la punta de ataque dispone de grandes jugadores como Hazard, Mertans, Lukaku y De Bruyne. En la zona defensiva Alderbeireld y Bertongen apartan seguridad. La estrella del equipo es Hidan Hazard. Lukaku es el goleador, no hay duda, que marcó 11 goles en la clasificación, y De Bruyne podría ser el jugador más en forma. El seleccionador Roberto Martínez le toca hacer de un equipo de estrellas, un conjunto que juegue en equipo y lo demuestre en el campo. El objetivo de Bélgica es igualar su mejor resultado de la historia, que tuvo en el Mundial de 1986 cuando se plantó en semifinales. Los Diablos Rojos ocuparon el número uno del ranking de la FIFA en marzo de 2016. Muchos especialistas sitúan a los belgas como uno de los favoritos sorpresa para este Mundial. El primer partido internacional que jugó Bélgica en la historia, fue ante Francia en 1904, empatando a tres goles. Bélgica ha participado en un total de trece Copas Mundiales, alcanzando su mejor resultado con el cuarto puesto obtenido en 1986, tras no poder batir en semifinales a Argentina, posterior campeona del Mundial. Los Diablos Rojos tenían el récord de asistencias ininterrumpidas a una Copa Mundial por vía de clasificatorias, asistieron ininterrumpidamente en seis oportunidades, entre 1982 y 2002. Dicha marca fue superada por España, asistiendo en nueve ocasiones por esta vía, desde 1986 a 2018. El combinado belga ha obtenido buenos resultados también en la Eurocopa, al lograr el tercer lugar en 1972 y llegar a la final en 1980, que perdieron contra Alemania Federal por 1-2. En los Juegos Olímpicos, obtuvo una medalla de oro, jugando de local en 1920, venciendo en la final a los checos por 2-0. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta. Escríbete al canal. that's after the normalidad. x Chuck B Valecommerce it. que it. Puede